Hasta las 7 de la tarde, como todos los días en esta otra dimensión, y no un viernes dijimos especial con Anto, porque tenemos visitas y, bueno, estamos recibiendo nuestras visitas. El doctor Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fernán, bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá. Bueno, igualmente, igualmente, un placer. ¿Primero vez en San Luis? No, no, en San Luis he venido muchas veces. Sí, sí. Linda provincia. Muy buena, linda provincia. Linda provincia para recorrer y todo. En la ciudad, en Merlo, he estado en muchos lugares. Claro, Potrero de los Funes, tenemos un montón de cosas bellas para conocer. Bueno, ¿cómo está? Bueno, trabajando, vos sabés que estamos en un momento epidemiológico muy conveniente en todo el país, ¿no es cierto? Verdaderamente la circulación social del virus ha descendido mucho. Hoy tenemos pocos casos por día, pocas personas que requieren internación en terapia. Por suerte, pocas personas que han perdido o que pierden la vida. Y muy baja tasa de positividad de los testeos en todas las jurisdicciones del país. Así que es un buen momento para terminar de avanzar con la vacunación y ver si podemos protegernos definitivamente para esta pandemia, ¿no? ¿En qué etapa estamos frente a la pandemia? En esta etapa donde tenemos un pequeño impas de varias semanas y esperamos tener todavía un par de semanas más, que tenemos que completar la vacunación de las segundas dosis. Esa es la etapa en que estamos. Verdaderamente estamos sufriendo poco daño cotidiano y tenemos un periodo crítico muy importante para completar la vacunación. Se ha terminado, digamos, estábamos esperando cuando llegara el invierno que esto volviera a ser un caos y quizás esperar otras variantes, como la variante Delta, que dio un poco de miedo, ¿no? Y frente, bueno, a esta liberación masiva que estamos viviendo también, que no sabemos si va a traer consecuencias o no. ¿Cuál es su mirada? Bueno, lo importante es recordar que la pandemia no terminó, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Eso significa que estamos muy bien y la forma de ir desde muy bien a completar el ciclo de esta pandemia y poderla concluir, significa completar la vacunación, que ha avanzado mucho en Argentina, pero aún no es suficiente. Entonces, esta variante Delta que ya está circulando en el país, por supuesto, en pequeñas cantidades aún, pero potencialmente en el futuro podría aumentar el número. Lo que se trata de la vacunación es lograr, primero de todos, en general ocurre esto cuando uno llega al 50% de la población vacunada con dos dosis, que es un número que ya la Argentina alcanzó hace unos días, ¿no? Cuando uno llega a ese primer número, lo que logra es que si aumentan los casos por la variante Delta, que potencialmente podría ocurrir, esos casos sean relativamente leves, es decir, no haya casos graves y en consecuencia sea un aumento de casos diarios, pero no un aumento de internación en terapia intensiva, no un aumento de fallecidos. Ese es el primer objetivo que estamos buscando, yo creo que está bastante logrado, pero fue el primer objetivo. Y el segundo objetivo es lograr vacunar al 70% de la población con dos dosis, que en general es lo que ha correlacionado en otros lugares del mundo con ya definitivamente evitar o dificultar la transmisión social, y por lo tanto empezar a usar esa palabra que dijiste que es tan bonita, ¿no? Empezar a ver el fin de la pandemia. ¡Qué lindo, ¿no? Esa normalidad que nada, que nos falta todavía un montón, ¿no? Pero es muy importante recordar que mientras tanto nos tenemos que cuidar, ¿eh? Porque no hay que pasar de todo protegido a nada protegido. El paso del cuidado, a mí me gusta decirlo así, tenemos que poder hacer todo lo que veníamos haciendo y queremos hacer, pero hay que hacerlo con algunos pequeños cuidados. Por ejemplo, toda vez que puedas, lleva lo que vas a hacer al espacio abierto. Sobre todo ahora con el clima, ¿no? Entonces, lleva todo lo que puedas al espacio abierto. Y cuando no lo logres, ventila el ambiente y si hay mucha gente o está en mucho tiempo, utiliza siempre el barbijo. Esas son las medidas. Con esas medidas, uno podría retomar prácticamente todo lo que estábamos habitados a hacer. Ministro, en el inicio de la nota hacía énfasis en esto de alcanzar la vacunación, el esquema completo. ¿Se está respetando el intervalo entre la primera y la segunda dosis de acuerdo a cada vacuna? Bueno, vos viste que las vacunas tienen una recomendación de los fabricantes de un intervalo determinado y luego en la Argentina se tomó una decisión que a mi juicio fue muy apropiada de estirar un poco más esos intervalos. Particularmente para AstraZeneca, 56 días entre la primera y la segunda dosis, porque además se había demostrado ya que eso podría aumentar el efecto de la segunda dosis y la inmunogenicidad. Y después, por supuesto, la vacuna Sputnik, que también actualmente la recomendación argentina es a 56 días. Entonces, si uno toma Sputnik 56 días, AstraZeneca 56 días y Sinopharm 21 a 28 días, lo que pasa en general en la Argentina es que no todos han podido vacunarse al día que habían cumplido ese periodo. No todos lo han logrado hacer. Y lo que hay que trabajar rápidamente es lograr llegar a traer a la Argentina las vacunas que están faltando, particularmente hoy por hoy en el país, los que más están esperando su segunda dosis son los que habían recibido la primera Sputnik, ¿no? Entonces, poder completar a esas personas la segunda dosis. Y en el caso de Sinopharm, ahora que justamente se están destinando a los más chicos, ¿puede que se produzca más este intervalo que no se cumpla en estos 21 días? Porque la mayoría de las que llegan son justamente destinadas al rango etario más chico. No, no, eso con Sinopharm no va a pasar porque los cálculos que se han hecho es que la cantidad de vacunas que ya tiene la Argentina en su territorio alcanzan para completar segundas dosis pendientes y para vacunar primera y segunda dosis a los niños. De manera que eso ya está estimado hoy por hoy. Incluso estos últimos días estuvo viniendo varios cargamentos importantes de AstraZeneca. Así que hoy por hoy yo diría que la limitación que queda aún es para la segunda dosis de Sputnik. Nombraba, Antonella, el tema de la vacunación de los niños. Acá nos llegan y hablamos con tanta gente, ¿no? Con esto de por ahí quizás falta un poquito más de información o de seguridad en los papás. ¿Estará bien que le ponga la vacuna? ¿Es buena? ¿Es confiable? ¿Vacuno a mi hijo? ¿Vacuno a mi hijo, doctor Quiroz? Bueno, hiciste varias preguntas que parecen iguales pero son diferentes. ¿Vamos parte por parte si podemos? Vamos. Primero de todo, digamos, ya en el lance se ha publicado la fase 1-2 de Sinopharm para niños. Sinopharm es una plataforma muy conocida. Son virus inactivados, se usan en un montón de vacunas, muchas de ellas que se le dan a los niños. Entonces ya la forma de un virus que está prácticamente muerto, digamos, es una plataforma conocida que genera muy pocos efectos adversos y es muy segura. Segundo, en esta vacuna en particular para SARS-CoV-2 ya fue publicada la fase 1-2 que demostró seguridad y eficacia, ¿no es cierto? Y está ese estudio, lo que se llama estudio Puente, que es un parecido de una fase 3, adaptado a un poco a otra realidad que se ha hecho en China y algunos países de los Estados Árabes Unidos, que le han presentado la información a la ANMAT y la ANMAT ha explicado y documentado que efectivamente es segura la vacuna. De modo que yo te diría, me parece que la seguridad de la vacuna, de esta vacuna en general y esta vacuna, particularmente de los niños, está bastante confirmada y asegurada. Ahora, lo segundo que vos preguntaste es si vacunar a los chicos y yo te digo sí, pero te voy a explicar un poco mi mirada. Vos básicamente vacunas por dos motivos en esta enfermedad. El primer motivo porque el vacunado entonces se protege de una enfermedad grave y mortal. No necesariamente se protege del todo para enfermarse, es decir, una pequeña proporción o no tan pequeña se puede enfermar igual, pero cuando se enferma tiene una enfermedad banal con un poco de moco, algo de dolor de cabeza o de garganta. Entonces eso es lo primero que buscas. Y lo segundo que buscas es vacunar una masa muy grande de la sociedad para que luego el virus no pueda circular por la sociedad y entonces ya terminemos con la cuestión. Entonces revisemos un poquito esto. Los niños cuando tienen la enfermedad, tienen una enfermedad muy banal. Ya la tienen banal, de origen, sobre todo los chicos de 3 a 11 años que además suelen tener menos carga viral, una enfermedad incluso a veces asintomática. Así que a los chicos lo más importante cuando uno los vacuna es empezar el camino del final de la pandemia, es decir, no dejar que el virus siga circulando en la sociedad a través de ellos. Entonces, ¿hay que vacunarlos? Sí. ¿La vacuna es segura? Sí. Pero primero hay que vacunar a los otros. Entonces mi planteo es no perdamos el orden de las prioridades. Entonces completemos las segundas dosis e insistamos en la vacunación de los adultos primero, a las personas de edad media o relativamente jóvenes con comorbilidad, a los adolescentes priorizados, luego al resto de los adolescentes que los adolescentes tienen más carga viral y además socializan mucho más. Y luego vacunemos a los niños, primero los priorizados y luego al resto de los niños. Entonces la respuesta un poco así, un poco larga a tu pregunta es sí, pero recordemos que el orden de la vacunación en la sociedad es muy importante. Y entonces cuando vayamos a buscar vacunar a los niños es porque habremos avanzado muchísimo en el resto, que son los que primero se dañan porque pueden todavía tener una enfermedad grave. Claro, habría que terminar entonces primero con las segundas dosis que faltan de los adultos y después comenzar con la campaña para los chicos. Sería, digamos, priorizarlo porque a lo mejor... El orden de prioridad. Claro, hay que mantener el orden de prioridad. Ahora, naturalmente, si aún no tenés la vacuna para el adulto y podés ir vacunando a los niños, lo vacunas. Todo se puede hacer. Pero primero a los niños con condiciones priorizadas. Y hablar de una tercera dosis, ¿es muy apresurado? A mí me parece que, digamos, la evidencia científica al día de hoy no es clara al respecto de la tercera. Digamos, ¿qué sabemos de la evidencia científica? Que cuando pasan seis o ocho meses de haberte dado la segunda dosis de la vacuna, con la mayoría de las vacunas, pero no con todas está demostrada de la misma manera, cuando pasas los seis o ocho meses, más bien ocho meses en adelante, si no tuviste la enfermedad, porque si tuviste la enfermedad la protección es mucho más larga, si no tuviste la enfermedad y cumpliste ocho meses de la segunda dosis de la vacuna, entonces los anticuerpos empiezan a descender. Eso es lo que se sabe. Y entonces hay personas que hipotetizan que el descenso de anticuerpos representa una pérdida relativa de la inmunidad. Y entonces algunos hipotetizan o proponen una tercera dosis luego del octavo mes. Algunos países han tomado esta decisión. Ahora, si vos revisás un poquitito, con el cuidado que yo dije cada cosa que dije, el hecho que te bajen los anticuerpos no significa que hayas perdido la inmunidad, porque a veces los anticuerpos bajan un poco, pero las células que los producen están bien activas y atentas, y donde aparece nuevamente el virus, inmediatamente los levantan y entonces vos estás protegido igual. Entonces, aún no estamos seguros en qué momento a partir del octavo mes debemos dar el refuerzo. Lo que sí sabemos es que no tiene ningún sentido el debate de una tercera dosis si hay gente que no tiene la segunda, porque el que no tiene la segunda sí que no está protegido. Entonces nosotros decimos, terminemos de vacunar a los adultos con la segunda, terminemos de vacunar a los adolescentes y a los niños. Y cuando terminemos todo esto, empecemos a abrir el debate con la evidencia que tengamos para octubre, noviembre, diciembre, que va a haber mejor evidencia. Con esa evidencia discutamos si es enero, si es febrero, si es marzo, si es abril, pero seguro que antes del otoño vamos a tener que dar un refuerzo para pasar el año que viene. ¿Qué aprendimos en esta pandemia? Bueno, lo primero que aprendimos en la pandemia es que lo lábiles, que somos como comunidad, ¿no? En el sentido de que esta pandemia lo primero que mostró son las dificultades que tiene la sociedad cuando entra globalmente en incertidumbre. Y de alguna manera también aprendimos que en momentos de mucho dolor, de mucho trauma, sobre todo si sostienen el tiempo, el vínculo social, las redes sociales, la comunidad y la cooperación y el respeto del otro son integrantes esenciales para construir un pueblo, una nación, una ciudad, ¿no es cierto? Yo creo que lo primero que aprendimos es, vivimos en sociedad, en comunidad, nos necesitamos, nos tenemos que respetar y cuidar, porque todo daño externo, dolor externo muy importante, siempre cuando nos encuentra trabajando juntos, cuidándonos, lo podemos pasar mejor y podemos salir más fortificados. Lo segundo que aprendimos en términos sanitarios es que los sistemas de salud requerían y requieren un refuerzo, una focalización y sobre todo una estrategia de desarrollo del corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Hemos estado casi cuatro meses todos encerrados porque no teníamos un sistema de salud que nos pudiera atender en el proceso. Lo tercero que yo diría que aprendimos es que cuando el mundo de alguna manera y la pérdida de los hábitats naturales de muchos animales nos exponen a un vínculo más intensivo entre el ser humano y los animales silvestres y eso naturalmente significa que algunos virus o bacterias que están en la naturaleza pueden acceder más rápidamente al hombre, lo que se llaman técnicamente es la zoonosis, es decir, enfermedades que los animales transmiten al hombre y que podemos potencialmente para en el futuro tener situaciones cada vez más intensivas con la zoonosis. Con lo cual me parece que es un momento para reflexionar cómo cuidar el hábitat también del resto de los seres vivos de la Tierra, por un lado, y por otro lado cómo cooperar de una manera más apropiada, más inteligente, más eficaz entre los países. Cada país ha decidido su camino por su cuenta. La Organización Mundial de Salud ha tratado de dar algunas recomendaciones que algunos tomaron y otros no, pero lo que se demostró es que el grado de interdependencia que tenemos los países en términos de pandemia, y por supuesto ya lo sabíamos en términos de calentamiento global y demás, pero en términos de pandemia, significa que las entidades que tenemos para coordinarnos y colaborar no han funcionado bien y deberían ser revisadas. Y por último, naturalmente, lo que aprendimos es cómo cuidarnos clínicamente, si vos querés, o sanitariamente de la pandemia. Allí aprendimos muchas cosas, que toda la estrategia de testeo de la Argentina ha sido un poco insuficiente, ha llegado un poco tarde y ha sido poco profunda. Hemos aprendido que una estrategia de vacunación requiere tener todas las oportunidades abiertas, porque si uno se cierra mucho en alguna, podés tener los cuellos de botella de producción que tuvimos, ¿no? En fin, creo que hemos aprendido demasiadas cosas. De todo dolor el ser humano aprende, ¿no? De todas las crisis, me parece, que aprendemos. Pero claro, pero claro. Las crisis vitales nos enseñan mucho, y las crisis sociales también. Ahora, también, por supuesto, que algunas crisis sacan el lado feo, el lado oscuro que tenemos todos, ¿no? Y lo que tenemos que trabajar para que ese lado se quede bien oscuro y bien guardado y recuperar esa capacidad que tenemos de cooperar en el vínculo social que te saca para adelante, ¿no? Cuánta gente decía, lo que necesito ver a mi familiar, a mi ser querido. Y cuando podíamos hacerlo, estábamos ocupados en algo que parecía más importante, ¿no? Bueno, es que empezamos a extrañar cosas que antes ni se nos ocurrió, que antes evitábamos. Hasta evitábamos. Entonces, extrañar cosas que eran cotidianas. Pero claro, de alguna manera nos trajo a qué es importante en la vida, ¿no? Sí, total. Recién hacía énfasis en este dolor. Hubo provincias que, durante la pandemia, fueron protagonistas por malas noticias. Ejemplo, Santiago del Estero, por el caso Abigail Formosa, donde tuvo que intervenir la Corte Suprema para que ingresaran los vecinos. Y San Luis, donde instalaban terraplenes, una persona falleció al intentar cruzarlos. Estos gobiernos usaban como fundamento la situación sanitaria, preservarla. ¿Usted cree que esto fue así o que no fue casualidad todo lo que sucedió en estos tres casos, por poner un ejemplo? Mirá, yo te voy a decir mi opinión y lo he dicho públicamente muchas veces. Yo creo que es un gran error. Esta pandemia vino a demostrar que el formato de gobierno autoritario, paternalista, es un formato que verdaderamente ya no es valorado y no es apropiado para la situación actual, ¿no? Y en el medio de una pandemia muchísimo menos. ¿Y por qué en el medio de la pandemia mucho menos? Porque yo les decía recién, la pandemia lo que mostró que lo que más se necesitaba es cooperación social. Porque vos podías decir, usen el barbijo, o no salgan de su casa, o no vayan a hacer tal cosa o tal otra. Pero luego las personas, cada una decidía por su cuenta. Y cuando vos a la sociedad la asustás, digamos, las personas asustadas tienden a combatir, a buscar culpables, a discutir, a autojustificarse. Pero nunca a cooperar, porque frente al miedo y al susto vos no cooperás, te tratás de salvar. Entonces, levantar la escena del miedo, del terror, de la orden, del autoritarismo, yo creo que fue la peor estrategia porque no salió eso que necesitábamos que la gente exprese. Que es, dado que me das confianza, me explicas lo que pasa, puedo comprender qué hace bien y qué hace mal, dado que yo puedo comprender todo eso y soy una persona autónoma y decido por mi cuenta, voy a decidir hoy aportar algo al cuidado o al acompañamiento social, voy a decidir cuidarme para cuidar a mis seres queridos. Entonces, yo creo, y yo trabajé muchísimo en ese aspecto, todo el año pasado, en tratar de explicarle a la gente que el control de la pandemia dependía de lo que cada uno de nosotros estábamos dispuestos a hacer. No de la orden del gobierno o del policía controlando en la vereda. Porque no hay manera de controlar 3 millones de porteños todo el tiempo, en todo el día, en todos los lugares donde está. Entonces, se trataba de, verdaderamente, una introspección, una toma de conciencia, con información, con evidencia, porque si no, no se puede hacer. Y que cada uno decida, y naturalmente cuando cada uno decide, alguna proporción puede decidir cosas incorrectas. Y es muy feo verlo cuando lo ves. Pero la verdad es que, con esa estrategia, lo que lográs es que la enorme mayoría puede acompañar. Y lo que nos pasó a nosotros en la ciudad fue eso, la enorme mayoría nos acompañó permanentemente, incluso cuando le pedís a la gente que haga algo que lo daña, ¿no? Porque decís, no vayas a ver a tus seres queridos, eso es un daño infligido, no vayas a trabajar. Bueno, ponés en riesgo su estabilidad económica. Fueron todos los daños autoinfligidos que la gente los acompañó, porque pudo comprender, confió en la palabra, confió en la información que le dábamos, pudo comprender por qué se lo pedíamos. Y para nosotros esa era la estrategia más apropiada. Y en contraposición con esto del autoritarismo, las órdenes, se dio a conocer tiempo atrás la fiesta de Olivos. Qué bueno, generó malestar en la comunidad porque era justamente todo lo que no se podía hacer. ¿Qué generó esto? Para mí eso fue dramático y te cuento por qué. Más allá de que se han dicho muchas cosas y hay muchas miradas sobre la fiesta de Olivos, ¿no? Pero yo me quedo con una que para mí es tal vez lo más profundo, lo más dificultoso. Y es, para vos podés desarrollar y acordar políticas públicas, como yo te contaba recién, necesitas un canal de comunicación y un diálogo con el ciudadano. Porque vos tenés que explicar por qué. Porque si la gente no entiende por qué, no va a tener la voluntad o la autoconvicción de hacer un esfuerzo. Entonces, y esa explicación del por qué y ese vínculo ciudadano que tenemos los funcionarios de turno, se ejecuta, el único instrumento que tenés es la palabra. Entonces, si vos perdés el valor de tu palabra, si tu palabra se desvaloriza porque decís una cosa y estabas haciendo otra, perdés tu capacidad de gobernar. Entendiendo al gobierno y a la política como ese instrumento que te permite vincularte con el verdadero soberano, que es la sociedad, y proponerle a la sociedad cuál es el camino que hay que transitar para ahí y para adelante. Entonces, yo creo que lo más dramático que ocurrió ahí, que se puso en tela de juicio el valor de la palabra. Que los argentinos tenemos amplia experiencia al respecto, ¿no? Un montón. Pero ahí fue demasiado contundente y muy doloroso, sobre todo porque a la sociedad le quedaba muy poco resto emocional. Estamos dolientes. Efectivamente. Estamos dolientes todavía. Efectivamente. Y yo creo que ahí vos traes un tema que yo estoy trabajando mucho ahora en el sistema público de salud de la ciudad. Y es, nosotros estamos en una etapa donde la situación ha mejorado mucho y tenemos la expectativa. En la ciudad estamos ya con el 67% de los porteños con dos dosis. Eso significa que estamos muy cerca de llegar a un punto donde seguramente empezaremos un camino bastante asegurado. Entonces, lo que yo digo es, nosotros hemos estado un año y medio vinculándonos con la muerte, el dolor y la angustia. Ahora necesitamos reconectarnos con la vida, con las cosas lindas de la vida, las cosas que nos dan alegría, que nos dan felicidad. Y sobre todo que nos vuelve cierta emocionalidad positiva. Ahora, no se puede pasar de ese escenario al segundo escenario si previamente no procesamos el dolor. Entonces, yo creo que ahora es el momento de dialogar sobre el dolor que tuvimos y que todavía arrastramos. El dolor de las personas que perdimos, el dolor de la angustia, de las dificultades que tuvimos. Y dialogarlo, porque cuando uno lo dialoga, lo comparte y lo expresa, lo procesa. Y el procesamiento del dolor es lo que nos va a permitir en el corto plazo empezar a conectarnos con la vida y empezar a volver a focalizar en un futuro que nos supere, que nos permita tomar algún aprendizaje de todo esto que nos ha pasado tan doloroso. Y sobre ese aprendizaje, construir un proyecto de nación, de provincia, de ciudad y de comunidad. Bueno, hay otro tema que por ahí uno lo lleva a debate en la familia, en la mesa de amigos. Y tiene que ver con el tema de la presencialidad. La presencialidad en las escuelas, la presencialidad en las universidades del país. ¿Cuál es la mirada? Porque hoy tenemos estadios llenos, pero universidades que todavía no tienen clases. Bueno, ese es un gran tema. Nosotros, vos sabés que hemos batallado esa discusión. Empezamos a dar ese debate fuertemente en el mes de agosto del año pasado. ¿Y por qué? Porque, digamos, aquí había dos discusiones. Uno, ¿cuál era la protección para los niños y las familias al no ir a la escuela? Primer debate. O, si vos crees, desde el otro lado de la moneda, ¿qué riesgo había en que los niños vayan a la escuela? Y el segundo gran debate es, ¿y esa decisión de que los niños vayan a la escuela? ¿Qué impacto tenía sobre los niños y las familias? Y para el mes de junio, julio, en la ciudad, después de dos, tres meses de falta de escolaridad presencial hacia la escuela a distancia, nosotros ya teníamos información contundente del drama que estaba ocurriendo. Eso significaba no solamente trastornos de la esfera de salud mental de los niños. Vos sabés que los niños, el proceso de socialización es un componente esencial en la construcción de su propia personalidad, ¿no es cierto? Entonces, no solamente el proceso, las dificultades que tiene la esfera de salud mental, sino además, por supuesto, y sobre todo en los barrios más populares, más humildes, las dificultades que tenían para poder acompañar la educación virtual, la pérdida de niños del seguimiento escolar. Pero también aspectos que hacían a que, digamos, en algunos escenarios de familias disfuncionales, la violencia, el daño, porque para algunas familias, en algunas familias, la escuela para el niño es tener un espacio en el día menos tóxico, ¿no es cierto? Y por supuesto también los docentes que tienen una capacidad infinita y muy suspicaz de identificar a los niños que están en problemas. Entonces, habíamos perdido la capacidad de identificar a los niños que estaban en problemas, habíamos perdido niños del seguimiento escolar, habíamos encontrado que había aumentado la violencia familiar, había aumentado la violencia de género, había aumentado el maltrato y el abuso infantil. Teníamos datos que también que los niños habían perdido críticamente su capacidad de aprendizaje, digamos, ya no tenían los mismos procesos, y sobre todo que había niños que no tenían ambiente domiciliario para poder estudiar. Todo eso era, todos los días nos movía a poder salir hacia adelante, hacia la presencialidad. Y del otro lado de lo que decíamos del riesgo, ya para el mes de noviembre, que habíamos empezado con una presencialidad relativamente pequeña en partes, habíamos encontrado, pero después en el mes de marzo tuvimos datos muy contundentes, que en realidad los niños en la escuela, al cumplir los protocolos apropiadamente bien, tener el barbijo siempre colocado, ventilación cruzada, la mayoría de los niños escolarizados que se contagiaban, se habían contagiado afuera de la escuela, porque ya socializaban, pero socializaban sin cuidados, y sin embargo en otra escuela tenían los cuidados. Entonces, en algún momento nos dimos cuenta que las cuatro horas de escolaridad, incluso protegían a los niños durante cuatro horas de los contagios sociales. Así que cuando vimos que los niños se contagiaban más, o al revés, si querés, los niños se contagiaban menos yendo a la escuela que estando en la socialización habitual, fue donde nos pusimos muy firmes en la ciudad, y recordaron ese debate, terminamos en la Corte Suprema de Justicia. Sí, 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 que al final les dio el ok, digamos, les dio la razón, ¿no? Sí, y los datos nos demostraron luego ambas cosas, que los niños en la escuela no se contagiaban más, y que el drama social que hemos generado en una generación de niños es enorme, todavía no está suficientemente diagnosticado, seguramente seguirá emergiendo en los próximos meses, y tendremos que trabajar por años para recuperar a esos niños. Claro, porque deja secuelas además, ¿no? De todo tipo, de todo tipo. ¿Desde cuándo tienen clases con presencialidad plena en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros empezamos las clases el 17 de febrero de este año, y nunca las detuvimos. Ahora, presencialidad plena, plena, como si fuera pre-pandemia, lo empezamos al retorno de las vacaciones de invierno. Ministro, lo vuelvo al tema barbijo. La Nación aplicó flexibilizaciones en este sentido. Un ejemplo, la provincia de San Luis es solamente una recomendación, no es obligatorio el uso del tapabocas en ningún lado. Teniendo en cuenta la experiencia, bueno, y lo que usted sabe, ¿qué rol tiene hoy en esta situación en la que nos encontramos el uso del barbijo? Bueno, allí hay un par de cosas que son importantes. Nosotros sabemos que el espacio público, el espacio abierto, es 20 veces menos riesgoso de contagio que el espacio cerrado. Primer cosa que es importante. Por eso yo siempre digo, todo lo que puedas hacer al aire libre, hacelo. Es momento de hacerlo, ¿no? Entonces, es más fácil debatir el barbijo en el espacio abierto, naturalmente, que en el cerrado. El punto allí que no es menor, y que algunos países los ha llevado a tener que volver a recomendar el barbijo, de manera obligatoria, incluso algunos de ellos, es que muchas personas cuando ya no es obligación de usar el barbijo en el espacio público, naturalmente van perdiendo la habitualidad de llevar el barbijo y de usarlo en otros lugares. Entonces, la retirada del barbijo es una señal muy importante, tiene mucho simbolismo en términos de que todavía nos tenemos que seguir cuidando en la pandemia. Entonces, lo que nosotros decimos es, antes de tomar esa medida, necesitamos tener cierta garantía que ya el daño social no va a ser significativo. Por eso nosotros dijimos, hicimos un plan de seis etapas de apertura de la ciudad con Horacio, lo presentamos hace como dos meses, etapas progresivas, y explicábamos los hitos de por qué íbamos a progresar, y la retirada del barbijo la vinculamos a alcanzar el 70% de la población que haya recibido las dos dosis de la vacuna. Hoy estamos en el 67 y un poco más, de manera que en los próximos días vamos a cumplir el objetivo y vamos a poder liberar al uso voluntario del barbijo en el espacio público, siempre recordando que en el espacio cerrado o en el espacio abierto donde hay multitud, el uso del barbijo es indispensable y es obligatorio. ¿Han andado por, entiendo, por la zona de Cuyo? Mañana les toca a Mendoza, es como, ¿no?, así a full, a pleno. ¿Han hablado con la gente? Sí, claro. ¿Han hablado con la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno... ¿Cómo está? Conmigo particularmente hay una tendencia enorme a hablar de salud, ¿no? Sí, más vale, claro. Entonces la gente, primero es muy agradecida, a mí me llena de emoción eso, porque la gente es muy agradecida, y vos fíjate lo que más valora a la gente o que más me agradece es básicamente es gracias por cuidarnos, gracias por entendernos y sobre todo gracias por no agregarnos más tensión o calmarnos o darnos tranquilidad, seguridad. Y es un poco lo que habíamos empezado a hablar al principio de la nota, ¿no? Cómo la gente en los momentos de más dificultad, lo que necesitaba, alguien que la comprenda, no que le dé órdenes, que la comprenda. Y desde esa comprensión que le proponga, comprendiendo la situación, cuál es el camino del cuidado. Y nosotros siempre decíamos eso, es, no le digas a todo el mundo que no puede hacer tal cosa, porque la singularidad... Hay tantas personas que tienen dificultades en tantos diferentes ámbitos. Decirle a una persona que vive de la changa, que no puede salir, es verdaderamente un daño irreparable. Ahora, a lo mejor decirle a una persona que tiene condiciones económicas y que puede trabajar en su casa, que no puede salir, lo puede tolerar. O decirle a alguien que no vea a su abuela, para alguna persona lo puede llevar más o menos bien, para otras no. Entonces nosotros siempre insistíamos en esto, es, mira, esta es la gama de los formatos de riesgo, esta es la gama de los formatos de cuidado. Vos no tenés que cumplir todas las normativas, porque no hay un Superman que pueda hacer todo perfecto. Lo que vos tenés que hacer es aportar algo hoy, por tu decisión, entregarle algo a la sociedad de cuidado tuyo, un esfuerzo tuyo en el día de hoy. Si podés no ir a ver a las personas de mucho riesgo, no la veas, si la tenés que ver, entonces usa barbijo, abrir la ventana, mantener la distancia. Si vos tenés que ir a trabajar, anda a trabajar, pero entonces, digamos, devolverle el esfuerzo social tuyo en algún otro ámbito, o colaborá con alguien que tenga que, que necesite algo de afuera y que no pueda salir, porque sea una persona de riesgo, es decir, yo insistí mucho en esto, es, nosotros no podemos hacer todos la normativa que nos proponía la realidad, yo diría, más científica, porque no hay ser humano que pueda tolerar eso durante un año y medio. Lo podíamos tolerar una semana, dos, pero después ya no se puede. Entonces, lo que había que hacer es que cada uno tenía que decidir en qué dimensión de su vida iba a aportar un bien social. Y cada uno que lo haga, y no íbamos a estar nosotros de árbitro diciendo qué nos parecía mejor y qué nos parecía peor. Eso fue un poco la estrategia, y la verdad que los porteños, y sobre todo también cuando salgo de la ciudad, y me ha pasado, me pasa aquí en San Luis, me ha pasado también en otras provincias, en San Juan particularmente, que la gente te agradece, gracias por comprendernos, gracias por cuidarnos, gracias por dar esa tranquilidad. Y en esto de las sensaciones de la gente, otro de los hechos que también generó molestia y también dolor fue el vacunatorio VIP que se implementó en varias provincias. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, el mismo que hacíamos con el tema de la palabra, ¿no? Y yo un poco lo dije. Dije, aquí el problema del vacunatorio VIP no es solamente las personas que sean entre comida, adelantado o colado en la cola. El gran problema es que se puso en tela de juicio la estrategia de equidad de la vacunación en la Argentina. Y ahora hay que recomponer esa confianza. Y nosotros en la ciudad fuimos terminantes del primer día. Si vos mirás un poco cómo fue la vacunación a diferentes jurisdicciones, vas a ver que la ciudad es la jurisdicción que más arrajatable respetó la normativa. Es hasta que primero se vacunaron todos los trabajadores de la salud, después se trabajaron los mayores de 80, después de 75 a 79, después de 70 a 74. Y así fuimos. Después las personas con condiciones acompañantes por quinquenio de la vida. Respetamos tremendamente el orden. Primero porque ordena a la gente y sabe la expectativa de cuándo le toca. Pero sobre todo porque había que reconstruir una confianza de que el Estado estaba por una normativa que sea equitativa y correcta para todas y no para elegir a quienes y a quienes no. ¿Qué difícil? ¿Qué desafío? Todo este proceso fue muy duro. Por un lado, sentir el enorme orgullo de haber estado en el lugar del cuidar cuando uno tiene el espíritu de haberse dedicado a la medicina, que es básicamente una profesión de cuidar. Por un lado, ese agradecimiento de haber tenido la oportunidad de expresar de alguna manera mi voluntad en lo que yo sé hacer y me gusta hacer. Pero por otro lado, el proceso fue muy duro y muy largo. Era muy difícil andar por la calle, andar por los barrios y ver todo lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que te daba mucho respeto por cuando una persona no podía cumplir algo, pues decías, bueno, después de lo que vi, si yo estuviera ahí hay que ver si yo lo puedo cumplir, ¿no? ¿Qué cosas lo conmueven, Ministro? En esta pandemia me conmovió todo. Prácticamente no ha habido día que no termine emocionalmente desgastado. Todo. De todo, pero todo. Te puedo asegurar que podría estar... Tendríamos dos programas para contarte lo que conmueve. Pero, básicamente, a mí me gusta decir que esto fue un trauma social crónico multidimensional. Es decir, que dañamos a toda la sociedad al mismo tiempo, durante mucho tiempo, en todas sus dimensiones. En la económica, en la afectiva, en la laboral, en la social, en la sanitaria propiamente dicha, de otras enfermedades que no pudimos atender y que llegamos tarde. En la niñez. Entonces, verdaderamente, si vos tuvieras que hacerle una maldad a una comunidad, no se me ocurrirá algo más dramático que esto. ¿Y cómo vislumbra la pospandemia? Bueno, yo espero que la pospandemia nos saque verdaderamente como una sociedad superada, ¿no? En el sentido de que si procesamos bien el dolor, y verdaderamente nos volvemos a reconectar con la vida, y entendimos que la vida era diferente a lo que pensábamos. Y entonces, a mí me gusta reflexionar que hay tres reflexiones que todos deberíamos hacer en algún momento, antes de terminar con la pandemia. La primera de todas, me gustaría decir, es el vínculo que nosotros tenemos con el planeta Tierra, ¿no? Por lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo nos vamos a vincular con nuestro propio hábitat? Si vamos a seguir así, o vamos a pensar un poco más en cuidar el entorno, y también a las especies, más allá de las humanas, que son parte indispensable para que el ser humano esté integrado en la Tierra, ¿no? Entonces, primero nuestro vínculo con la naturaleza, y nuestro modelo productivo de cómo va a poder fortalecer ese vínculo y ese cuidado. La segunda es el vínculo entre los países, ¿no? Hoy entendimos el grado de interdependencia que tienen los países. Hoy, en una ciudad ignota de China, una persona se enferma de un virus que viene de un animal, y un año después estamos todos llorando. Entonces, es evidente que el grado de interdependencia es enorme, y como hablábamos hace un ratito, necesitamos instituciones que nos coordinen de una manera más inteligente, más eficaz y más oportuna. Y el tercero es el vínculo entre nosotros. También nos enseñó la pandemia que todos tenemos un grado de autonomía, que de esa autonomía deviene también un vínculo con el de al lado, es decir, que el de al lado te completa como persona. Y de alguna manera, que si vos te olvidás que al lado de uno que te completa, es muy difícil cuidarte mutuamente. Entonces, a mí me parece que esas tres reflexiones para mí son esenciales, y tiene que ser una reflexión interior. Nadie te va a enseñar cómo es la vida. Entonces, a mí me gustaría que, primero, podamos duelar y procesar el dolor. Hay mucha gente que todavía no lo ha podido hacer. Segundo, que podamos reflexionar de qué nos pasó. Tercero, que podamos valorar el valor de la cooperación como un mecanismo de cuidado social frente al dolor. Y cuarto, entonces, que podamos envisionar un proyecto de nación. Que dejemos esta locura de pensar que hay unos que son malos y otros que son buenos. Y entendamos que tenemos múltiples miradas. La famosa grieta, ¿no? La grieta es un daño... genera un daño irreparable en el país. Yo creo que es muy importante entender que cada uno de nosotros razona y piensa de acuerdo a su propia historia, al contexto en que nació y vivió, al conjunto de ideales e ideologías que construyó en su cabeza. Y eso no nos hace mejores ni peores. Ahora, esa diversidad te agrega valor en siempre o en tanto vos comprendas que el otro también es importante. Y que lo que opina el otro, como yo decía hace un ratito, el otro te completa. Vos sos en tanto, estás en una sociedad. Vos solo en el mundo no existís. Entonces, si podemos comprender que el otro te completa, te integra, te amplía, te beneficia, más allá de que piense diferente, entonces empezás a ver cómo integrar lo que el otro piensa y empiezas a buscar denominadores comunes, que es lo que han hecho las grandes naciones del mundo. Zanjar algunas cuestiones y tener algunos denominadores comunes. Los gobiernos y los partidos se intercambian en el poder, pero algunos denominadores comunes que son los acuerdos sociales, el viejo contrato social, ¿no? Hemos perdido el contrato social, hemos definido un modelo de dos contratos de dos sociedades y creemos que alguna le va a ganar a la otra. Y no hay manera, lo único que vamos a hacer es dañarnos sistemáticamente. Bueno, gracias. Lo liberamos. Gracias, gracias, Fernan. Gracias, Ministro, por este ratito. Ha sido súper placentero. ¿Se ha sentido bien? Pero muy bien, realmente muy agradable. Bueno, ¿cómo sigue el día? ¿Comió rico, almorzó rico, todo? Sí, sí, siempre aquí se come rico. Bueno, bien. ¿Cómo sigue el día? Bueno, ahora vamos a caminar un rato, vamos a compartir con algunas personas una caminata, hablar con la gente, escuchar cómo están. Y, por supuesto, contar la experiencia nuestra y qué podemos aportar nosotros. ¿Cuál es nuestro organismo de arena en esto? Muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernan Quirós, estuvo en otra dimensión.